buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende de momento bien ok ok y bueno perdón esto es un vivo bien igualmente este vídeo se va a estar voy a ver si lo puedes cargar y lo voy a poner en mi canal principal también ok en el vídeo y lo quería como ven aquí 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 al costado mío aquí arriba aquí arriba sería aquí sería bueno por algún lado arriba mío hay un loguito bien en este caso es una marca de agua porque bueno lo que estoy haciendo estoy probando una aplicación que se llama stream share que en este caso me permite hacer tipo de cosas en principio no me permite hacer me permite hacer streams también después me dejas cargar como vídeo realmente bien entonces esto se está transmitiendo en vivo en mis canales secundarios y después seguramente yo lo voy a lo voy a resubir bien lo voy a resubir a mi canal principal bien ok porque está interesante porque nos permite hacer por ejemplo esto también que hacer esto formación de rápida por ejemplo y esto en vivo todo en tiempo real básicamente bien o sea para una plataforma para streaming está impecable ya estuve probando también hoy de mañana estuve intentando probar estuve intentando hacer un stream en por ejemplo en twitch bien jugando un jueguito y está ahí en mi canal de twitch está tu vida tu vida y está interesante está fácil porque realmente entonces entonces todo es el navegador básicamente bien no es una esto no es una publicidad para ir a proponer a stream share sino simplemente es comentarles que estoy probando una plataforma nueva y ya está y bueno qué mejor forma de probar una plataforma que haciendo un vídeo bien a opción de un vídeo o haciendo intentando hacer algo real bien en tiempo real bien lo que vamos a comentar hoy es un poquito acerca de vamos a responder algunos comentarios y vamos a hacer una atención hacia el otro lado aquí tendríamos bien comentarios del canal esta pregunta yo lo que voy a hacer es particularmente que voy a ir yendo leyendo asus placa base h61 me sirve gracias amigo h61 el detalle es que h61e básicamente vamos a ver no en sí mismo no tendría problema porque si nos fijamos acá h61 h61 uri real vamos a poner alt para atrás hoy otra agra eh en otro canal ok asus realmente lo que tendríamos que hacer acá es esto es simplemente buscar asus h61e y en este caso vendríamos acá a especificaciones nos dice que soporta intel 1151 1155 segunda y tercera y segunda generación bien no vamos a la parte de soportes bien vamos a ver aparte de soporte vamos a ver de la parte de sus cpus y procesadores soportados y vamos a ver que aquí nos dice que soporta la versión desde la versión de bios bien no dice que procesador bien en este caso tendríamos 35 70 sería de segunda generación de tercera generación tenemos que venir hasta más o 34 32 30 y serían los y 5 los y 5 33 05 33 15 36 34 50 nos dice de la versión 03 12 bien entonces tú tenés tendrías que ver si tú tenés la versión de la bios 03 12 bien no tendrías que tener ningún problema para soportar esto y aquí incluso nos daría bien vamos a ver atrás compatibilidad soporte sería descargas controladores utilidades y aquí tendríamos que buscar la la bios no sé windows y 764 por ejemplo quiero decir me descarga las bios la bios 13 03 tendría que descargar esta versión y simplemente instalar esta versión de la bios bien antes ojo antes de antes de antes de fijarte que qué versión de la bios tiene tu madre básicamente no pero en principio no tendría ningún problema bien o sea que no 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 tendría ningún problema con con que haya compatibilidad con eso en sí mismo tendrías que salido el detalle sería en este caso la versión de la bios fijarte la versión de la bios que tiene la madre y si tiene la versión que es la que te pide el procesador funcionaría y si no directamente intentar actualizar la versión más nueva aquí kevin salsea me pregunta alguna madre para un 45 35 70 y una rx calidad precio bien con esta pregunta es un poco complicada realmente por qué es complicada porque a día de hoy ya no se fabrican este tipo de madres bien madres de la serie no sea lo que sería de primer de segunda y tercera generación lo que sería 1155 ya no se fabrican hace varios años de hecho entonces a día de hoy lo que vas a encontrar son de segunda mano las certificadas o sea ar condicionados el tipo de cosas o alguno que te va a quedar como nueva pero no sé si realmente son nuevas bien por lo cual el detalle es con el mercado de segunda manos es que el mercado de segunda manos es una lotería bien yo te puedo decir mira yo encontré este modelo y este modelo en donde yo lo encontré vale tanto y vos vas a ir y vas a encontrar ese mismo modelo a otro precio bien vas a encontrar ese mismo modelo a otro precio no al precio que yo te dije o directamente no vas a encontrar ese precio directamente no vas a encontrar ese componente en el caso de estamos hablando de componentes nuevos los componentes nuevos valen más o menos siempre lo mismo bien si yo te digo que vale 70 dólares vos lo vas a conseguir a 72, 75, 68 bien porque hay un mercado bien hay un mercado vigente bien en este caso de los precios pero ya con componentes viejos es un poco complicado entonces es complicado meterse con la creación calidad precio bien el detalle es que tú me estás pidiendo para un Core i5 acá bien que es un procesador que se puede bloquear entonces que te recomendaría yo una Z-67 una Z-77 bien no son las mothers más caras que había de aquel momento de hecho porque después salieron las Z-87 que salieron una generación después quizás ahora vas a encontrar un poquito más caras también seguramente y en este caso podría ser algo de marca AROC o algo de marca MSI yo te diría MSI, AROC incluso GB bien tienen modelos que dentro de la gama Z bien no son tan costosos bien te puedo decir por ejemplo la AROC Pro 3 por ejemplo es una AROC Z-77 Pro 3 es de las gamas más económicas que de ahí por lo menos de la Z bien de la madre Z y son están bien están buenas para se puede hacer un poco de overclock incluso al procesador y cosas por el estilo bien por lo cual no habría ningún problema con ya lo mismo podríamos decir de algún modelo detalle es que yo no recuerdo muchos modelos de eso pero que se yo lo digo las de AROC por ejemplo AROC en las madre Z por lo general son bastante económicas la Pro 3 la Pro 4 por ejemplo son económicas y renden bastante bien porque lo que tiene el detalle que tiene AROC es que AROC no es una marca súper conocida tampoco bien o sea no es una marca que tenga un prestigio como otras en el caso de las marcas los ensambladores van en prestigio o en la propia marca bien yo te digo ASUS te digo Gigabyte quizás vos conoces muchas muchos modelos de gama alta o de bien ahora yo te digo AROC te puedo decir alguna otra o te digo no sé BioStar bien son marcas que quizás no tienen tanto prestigio y no tienen tanto prestigio la forma de competir es haciendo productos de buena calidad a un precio bajo bien así es como funciona la así es como funciona las cosas básicamente no si tenés un si no tenés un renombre si no tenés un no sos una super marca tenés que competir haciendo cosas buenas a bajos precios bien así es como funciona a día de hoy bien así es como que venden bien lo mismo que podríamos explicar por ejemplo las marcas como Deepcool o no sé otras marcas también Deepcool sería una de ellas también vamos a volver acá al modo este aquí aquí Franco Faust Borda me dice una una i3 10 o sea 10100 y una 750 hace cuya botella no entiendo por qué una si supongo que es una CPU pero en realidad es el procesador o es la unidad de procesamiento acelerado o sea es masculino no es femenino pero con respecto a que una un i3 10100 y una 1050 han cuya botella tendríamos que definir a qué te referís vos con cuya botella a qué a qué le decís tú cuya botella estamos hablando de que el i3 10 10.000 10.000 perdón 10.100 o 10.100 no sé es un procesador de 8 hilos 4 núcleos que es un procesador que hasta hace poquito tiempo atrás hasta hace 2 años o 3 atrás era era un procesador tope gama básicamente ¿bien? los 4i7 de séptima generación eran procesadores de 8 hilos 4 núcleos por lo cual estamos hablando de una gráfica del año 2017 no sé bueno 2007 2018 con un procesador de 8 hilos 4 núcleos no vas a tener 8 botella lo que vas a tener en este caso si vas a tener una merma en el rendimiento del procesador ¿bien? porque ese procesador seguramente va a soportar gráficas más grandes ¿bien? por ejemplo ese procesador sería la combinación correcta sería ponerle una 1650 ¿bien? una 1650 super una 580 una RX 580 por ejemplo o una RX 5500 ¿bien? incluso hasta una ya me incluso iba un poquito más arriba también pero bien balanceado sería un procesador ya que es un procesador de gama baja pero ponerle gráficas de gama baja también ¿bien? para mantener dentro del mismo rango de precio ¿bien? se le digo con un i3 10-100 sería RX 580 RX 5500 GTX 1650 o GTX 650 super ¿bien? con esos cuatro modelos de gráficas podrías andar muy bien con esa gráfica con ese procesador ¿bien? vamos para el otro lado de nuevo ok vamos a venir para acá a ver a ver ¿qué más? ¿qué más? cuáles botellas es el procesador o sea esa gráfica no te va a hacer cuáles botellas con el procesador ni de ninguna manera cuenta que vas a tener el procesador va a estar cagando de risa básicamente ¿bien? parece que los videos los hace cuando duerme su esposa por miedo ya basta de la opresión libérense como dice Info PC yo la contesto soy soltero no tengo mucha más explicación no hay mucha más explicación no hay mucho más que comentar simplemente decir que yo suelo utilizar un tipo de eliminación particular porque en mi caso lo que me sirve usar este tipo de eliminación es que se me ve a mí y el fondo prácticamente no se ve entonces lo que hay de fondo prácticamente no se ve porque está en penumbra está oscura entonces yo suelo usar este tipo de cosas este tipo de eliminación no es por una cuestión de que esté hay un miedo al contrario yo cuando hago los videos de hecho están todos despiertos porque es la única forma de poder hacerlo aquí hay crack que me decía puedo usarlo con una gráfica de 4 gigas y bueno yo ya acá como ven ya le contesté básicamente y aquí Gabriel Leo's Legend me pregunta Gabriel LOL me dice yo tengo dos servers un HP 21.4 el otro un Optiplex 90.10 Sody en Mercado Libre una en Mercado Libre Argentina es muy largo ese comentario bien pero en este caso vamos a vamos a hacer una aclaración a este muchacho y explicarles lo que yo particularmente yo comento siempre lo mismo y es que la gente suele confundir a ver expliquemos algo muy sencillo que la gente suele confundir existen digamos de esta forma existen en lo que sería una computadora que tenga arquitectura x86 o x86-64 bien digamos de esta forma procesadores de uso convencional bien porque después teníamos ARM después tenemos PowerPC y tenemos otro tipo de cosas bien ARM es por ejemplo lo que tenemos en celulares bien celulares tablet smart tv tipo de cosas bien y después tenemos lo que sería PowerPC que es una plataforma IBM bien que está enfocada mayormente para servidores mayormente para servidores bien pero no sé si existen nosotros estamos hablando de procesadores x86 o x86-64 estamos hablando de procesadores estamos hablando de procesadores Intel y AMD básicamente esos dos marcas bien tenemos tres gamas la que es la gama hogareña la gama business y la gama de servidores bien como distinguimos básicamente como distinguimos la gama doméstica en Intel por ejemplo dice directamente cuando tú ves el profesor dice desktop que eso es gama doméstica bien serían las madres H las madres H B y Z son gama doméstica son lo que se considera gama doméstica bien en el caso de MD tenemos todo lo que sería Ryzen bien los Ryzen la gama Ryzen a día de hoy es gama doméstica bien es lo que se entra ya entre el concepto de gama doméstica bien después tenemos lo que son Workstation que Workstation ya es un poco raro es un poco extraño explicar porque realmente una Workstation puede ser utilizar componentes de escritorio o puede utilizar componentes de en este caso de gama alta que sería de servidor bien Workstation podría ser en este caso lo que él dice particularmente que son HP Dell yo le agrego Gateway Lenovo bien Apple bien en este caso por ejemplo la Mac Pro es una Workstation bien pero en este caso las Workstation suelen tener componentes más parecidos a una PC de escritorio bien solamente que suelen ser incluso muchas veces gamas altas dentro que es una computadora de escritorio es una computadora de gama alta bien aunque también podemos encontrarnos con por ejemplo ya le digo en este caso Workstation las Mac Pro son Workstation bien en este caso las Mac históricamente utilizaban procesadores o utilizaban por ejemplo Xeon bien son servidores de gama de escritorio perdón no son de escritorio perdón son de gama servidores bien pero ya le digo y después tendríamos que son servidores un servidor como tal es una computadora que tiene un procesador de gama alta en este caso es un procesador server no es un procesador de desktops bien y en este caso no tiene ni aceleración gráfica y no tiene sonido eso es un servidor bien después podemos encontrar iVideos o podemos encontrar cosas intermedias como ya le digo como se un Workstation bien pero cuando estamos hablando de un servidor estamos hablando de una computadora que no tiene aceleración gráfica que tiene un procesador de muchos núcleos de consumo elevado y seguramente de frecuencias bajas también bien eso estamos hablando de un servidor y no tiene salida sonida bien cuando me refiero a que no tiene aceleración gráfica no quiere decir que no tiene salida de video aceleración gráfica y salida de video son cosas diferentes bien salida de video es que yo le conecte a un monitor y me de algo eso es salida de video ahora aceleración gráfica es que no puede o sea es que no podemos utilizar el procesador la gráfica en este caso como coprocesador gráfico como coprocesador básicamente bien eso sería la diferencia un ese Workstation tendría una gráfica por ejemplo una gráfica Maxton bien gráficas muy discretas de 16 32 62 megabytes de video bien que realmente son porque en un servidor tú vas a tener letras negras o letras blancas sobre un fondo negro eso es un servidor bien yo tengo en un servidor los que por lo general tú lo vas a tener es un terminal bien vas a ver todo desde un terminal desde un terminal no lo vas a hacer desde no lo vas a hacer en los interfaces gráficas bien por eso es un servidor y no tampoco sonido tampoco porque realmente tú lo que estás haciendo un servidor tú un servidor no lo vas a hacer para escuchar música un servidor es para para funciones mucho más específicas en este caso para guardar información para para servidores de datos de no sé hay muchas utilidades pero realmente prácticamente ninguna de ellas incluye que en ninguna de esas opciones vas a necesitar su NIO bien es un workstation perdón es un servidor un server bien entonces lo que tú me dijiste la Optiplex Optiplex es una es gama doméstica si vamos al caso tú podías considerar que la Optiplex son business bien que sería dentro de la gama doméstica bien dentro de lo que sería podemos decir que es gama doméstica está enfocada para pequeñas y medianas empresas para pymes pequeñas y medianas empresas tiene la gama business bien o en algunos casos podrías tener otros de otros modelos de Dell o incluso modelos de HP son mayormente son workstation bien pero de lo que tú me amaste en este caso Pentium 4 Pentium 4 son procesadores de gama doméstica bien en su momento cuando salió Pentium 4 existían lo que llamaban los procesadores Xeon también había procesadores Xeon que eran la gama de la 771 bien el EGA 771 tenías 765 en escritorio y tenías 771 en desktop en server bien entonces si tú tenés un Pentium 4 si es un Pentium 4 realmente como te lo decís si es un Pentium 4 HP bien los Pentium 4 eran gama doméstica no eran servidores bien ok mmm este tipo de videos a mi por lo general siempre me quedan un poco largos pero bueno no eran servidores no eran servidores no eran servidores no eran servidores ni si es otro Creo que en principio Estos eran más o menos algunos comentarios Que quería responder Que eran Y bueno Comentarles que de momento sigo con Estoy con algunos problemas Con mi cupo, básicamente Porque bueno Creo que no les comenté Esta máquina la compré supuestamente Por piezas, bien Y de los gabinetes que yo tengo Ninguno me sirve, o sea De los gabinetes que yo tengo Ninguno me sirve particularmente Para este ensamble, bien Porque en mi caso yo tengo En mi cuarto yo tengo varios gabinetes Pero la mayoría de ellos Son gabinetes un poco raros Son tamaños No muy estándar Que digamos, bien, yo tengo algunos gabinetes De marca HP, Dell y cosas por el estilo Incluso Gateway Y tengo unos viejos También, unos gabinetes viejos Pero son muy pequeños, muy chiquitos Bien, entonces De momento Lo tengo acá en un gabinete Que el único que me funcionó Bien Que no tira tapas Y que realmente Me está dando algunos problemas Bien Seguramente voy a tener que comprar Voy a tener que comprar Un gabinete Esto algunos baratitos Bien, algunos económicos Que no sé Seguramente Iré por ese lado ¿No? Y de momento no pude probar No pude probar No pude probar ¿Cómo sería? No pude probar la GTX 480 Porque bueno En este caso El gabinete que tengo Admite gráficas de más o menos De 230, 240 milímetros Bien Estamos hablando De que la gráfica Yo tengo Mide 267 Bien Son 17 centímetros Una diferencia Bastante Son 17 centímetros De diferencia Bien No Entonces tengo que Tendría que cortar Hacer alguna modificación Al gabinete Que sería cortar Toca Básicamente La gráfica toca Con las bahías De los discos Bien Tendría que cortar La bahía De los discos Y ¿Dónde pongo los discos? Y a momento También eso sería detalle Entonces No sé No sé De momento no Y además Yo tengo discos De 3.5 De los discos duros clásicos Los más grandes Bien Entonces Seguramente en estos días Ya voy a Seguramente Me voy a poder conseguir Otro disco duro más También Voy a hacer detalle también Que tengo un único disco Y en ese disco tengo Sistema operativo Y tengo Muchas cosas guardadas Que no puedo perder Bien Entonces a día de hoy No puedo Estoy usando Linux Pero no puedo poner a Windows Porque si pongo Windows Tengo que borrar Las particiones no me sirven Y no tengo Hay mucha información Que tengo ahí Que son Proyectos de juegos Información personal Tipo cosas Que no puedo perder Básicamente No quiero perder Para poner Windows Tendría que borrar ese disco Lo cual no tiene sentido Bien Entonces Seguramente Voy a tener un segundo disco Voy a poner Windows Y ya Se va otra cosa Ya Se va a levantar ¿No? Con respecto a la gráfica Bien También Ya digo No puedo poner la GTX 750 De la GTX 480 No la puedo poner Pero además de eso Más allá de eso Más allá de que No puedo ponerla Tampoco Tengo un problemita En este caso Con Con las API gráficas Bien Con las API gráficas Eso obviamente Es un video Que me gustaría Explicarles un poquito Más en detalles Pero bueno En detalles que a día de hoy Las gráficas viejas No son muy viables ¿No? También eso es algo Que me gustaría comentarles En algún otro video ¿No? Que las APIs viejas Las gráficas La mayor limitante Que queríamos hacer A día de hoy Con gráficas Que sean de No sé 2013 Para atrás ¿Bien? O 2012 2012 2013 Para atrás Es el soporte De APIs ¿Bien? A día de hoy La mayoría de los juegos Están pidiendo gráficas Están pidiendo APIs Relativamente nuevos Con serían Un día que es 11 OpenGL OpenGL 4.6 Y Vulkan ¿Bien? Y en Windows Se ha dicho Eso es más o menos Windows En Linux Tenemos que tener O Vulkan O OpenGL 4.6 En mi caso Con esta gráfica Tengo soporte Para hasta OpenGL 3.3 Porque lo cual Realmente Hay muchos juegos Que en esta máquina Yo no puedo correr Por una cuestión Simplemente Por una cuestión De que no tengo Soporte para Vulkan ¿Bien? Si tuviera soporte Para Vulkan Tuviera soporte Para Si pudiera hacer Que corriera Versiones más nuevas De OpenGL Por ejemplo Seguramente habría Otros juegos Que la gráfica La soportaría ¿Bien? Pero eso es algo Que también Me gustaría comentar Un poquito más En un otro video ¿No? Pero es eso Entonces es que Más allá de la A día de hoy Con las gráficas Más allá de la potencia Bruta Que tiene Es una cuestión Del soporte De APIs Que tiene También Entonces Una explicación Muy tonta La gráfica La El hardware Está asociado A un software ¿Bien? Entonces por más poderoso Que sea el hardware Si no tenés un software Que pueda Si no tenés Un buen software No hay como que darle Y ahí Ahí tenemos Ahí tenemos La historia De Radeon ¿Bien? Ahí tenemos La historia De las gráficas Radeon Las AMD Radeon O en este caso Las Anti-Radeon ¿Bien? Que teníamos Tenemos gráficas Como No sé Como la R9 Fury X ¿Bien? Que era una gráfica Brutal Era una gráfica Que tenía Unas Unas memorias En BMI De primera generación Con un bus de datos Gigantesco ¿Bien? Tenía un Teólico ¿Bien? Un Eh Un Una potencia teórica Brutal Comparado con La 980 De la época ¿Bien? La 980 Ti De la época Y sin embargo Como No había software En este caso No había Los drivers De AMD Eran reguleros Y además En su momento No había ningún Eh No había Ni juegos Ni Ni Programas Que sacaran Provecho De ese Bus de datos Gigantesco O ese Esa potencia Bruta Gigante Que tenía Esa gráfica Es una gráfica Que básicamente Siendo tan Monstruosa Como era en su momento Rindía Terminó rindiendo Menos que La 980 Ti ¿Bien? O sea Tenías un Boeing Hardware Pero como no tenías Un software Que lo acompañara Básicamente Ya está Y son gráficas Que incluso A día de hoy No dan Un resultado Tan bueno Tampoco ¿Bien? Han envejecido Regular Bastante Incluso yo diría Que hasta mal También ¿No? Porque a día de hoy Ya tenemos Programas mucho más Productos Que tiran mucho más De fuerza Y tipo cosas Pero incluso A día de hoy Tenemos Programas de render Para hacer Cosas en 4K Y no sé cuánta cosa A día de hoy Una Rnews Fury No sé Qué tanto Puede rendir A día de hoy ¿Bien? No sé qué tanto Puede rendir En este caso Era un buen hardware Pero como no tenías Un buen software Ya está Como no tenías Un buen software Ya Te cantabas Limitándoles ¿Bien? Y bueno En este caso Mirá Que está O sea El caso Es eso Es que Las cosas Que funcionan En este caso En esta gráfica Que es una gráfica O sea Supongo que es lo mismo Que va a pasar Cuando ponen Que la GTX Es 480 Va a pasar Más o menos Lo mismo ¿Bien? Más allá de que La GTX Es 480 Tenemos Voy a apreciar Una fuente Bastante grande Para levantarla ¿No? Porque son 250 watts De consumo ¿Bien? Pero más allá de eso Es una gráfica Que tiene una potencia Bruta Muy buena Pero como el soporte De API En este caso El soporte de drivers Y en este caso El soporte de APIs Gráficas Es el que es Básicamente Soporte de APIs Gráficas Que a día de hoy Ya prácticamente Son consideradas Absoletas O ya son Absoletas Vamos a tener Ese problema Vamos a tener Ese problema De que no vamos A poder correr Muchas cosas Que por potencia Bruta Si podría correr ¿No? ¿Bien? ¿Bien? O sea que Si La potencia Bruta Podría correr La realidad No Porque como no tiene Soporte para el API No la va a correr ¿Bien? En mi caso particularmente Lo que me está pasando Es que por ejemplo Yo juego como Como Dota ¿Bien? O como CSGO Que son juegos Que en teoría Tendrían que funcionar En este hardware Que yo tengo ¿Bien? Porque Estoy entre los requisitos gráficos Entre los requisitos Recomendados Por lo menos Los requisitos mínimos No corren Básicamente Ni siquiera inician Porque me piden Una versión de API Que yo no tengo ¿Bien? Es así ¿Bien? Esto es Una conclusión Que quería comentarles ¿Bien? Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.